sí ah vamos la guagua amigos nos dirigimos hacia el hotel Meliabana que se encuentra ubicado en la Habana Moderna tendremos aproximadamente 20 25 minutos de viaje de aquí hacia el hotel como les dije Meliabana se encuentra en la Habana Moderna la sed de la Habana ustedes saben imagino que hayan visitado el país otras veces por lo que estuve escuchando de una manera que no se pierda, todavía pesos cubanos bueno la Habana se divide en dos partes imaginariamente parte antiguo y parte moderna Nuestra ciudad se funda en 1500 católicos. Fue fundada por los españoles. La parte antigua es la parte fundada por los españoles. Cubra solamente 4 kilómetros cuadrados, no es más extensa, 4 kilómetros cuadrados. Y ya la otra parte moderna fue fundada por los americanos que ganaron por el siglo XX. La Habana moderna comprende los distritos de Plaza, Vedado y mira más donde se encuentra, y no donde se peleaba.